Alejandro Sanz entra en celos al ver los detalles de Manuel Turizo para Shakira y lo llama mocoso casa fortuna. Alejandro Sanz parece que no quiere perder la oportunidad con Shakira luego de su separación con Piqué, pues aunque siempre se ha sabido de una bonita amistad de los artistas y por motivos laborales, pero ahora parece que el cantante está demostrando un sentimiento más fuerte que él de una simple amistad, pues luego de la lluvia de pretendientes que le ha caído a Shakira tras quedar soltera, parece que este no va a dejar que lo bajen de la mula y está dispuesto a todo por robarse el corazón de la arranquillera. Una prueba de esto fueron los comentarios que Alejandro Sanz hizo acerca del famoso cantante Manuel Turizo, que como sabemos ha estado mostrando su afecto a Shakira desde que se dio a conocer la colaboración musical de ambos. Manuel Turizo recientemente también le hizo un hermoso regalo a Shakira en el DEIA de San Valentín y la llamo su amor de toda la vida. Esto no le pareció a Alejandro Ferrer. Llevado por los celos le ha puesto una advertencia a Shakira con meterse con otro mocoso cazafortuna, alegando que es probable que Turizo solo esté buscando más fama y lo se quiera aprovechar de la cantante en su momento más vulnerable.